Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Las encuestas en todo el mundo son preocupantes, también en América Latina. Muchos jóvenes empiezan a desvincularse afectivamente de la democracia y sus instituciones. Hijos de la larga paz liberal, o la dan por sentada o apenas la valoran. No han sufrido en carne propia su alternativa, el régimen de partido único, la falta de libertad, la censura, la dictadura. Yo tampoco. Y sin embargo, los veo venir. Ahí están, los burros de Troya de la democracia. Cabalgan a lomos de la ignorancia y la polarización. Se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior. Convocan elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas. Aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado poder legislativo y algo llamado poder judicial, pero luego los mañatan, los someten y los sojujan. Por cierto, qué emocionantes las marchas mexicanas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Ese es el camino de la militancia democrática, el de la movilización, el del coraje y la capacidad de desafío. Voy a hablarles con claridad por respeto a la verdad, a todos ustedes y porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de Lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es y principalmente de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados. Y en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebelense. Rebelense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo, les legaron. Les va a dar la vida en ello, y lo digo literalmente. Sin seguridad no hay libertad, ni bienestar, ni prosperidad, ni presente, ni futuro, ni nada.